Música Vale, vale, un segundo Bueno, muy buenos días, bienvenidos al mercado de oportunidades, nuestro espacio de servicio público que se pone en marcha como todas las mañanas aquí en Costa Noroeste Televisión Son en estos momentos las 12 menos 12 minutos del mediodía Y bueno, estábamos hablando precisamente con la propietaria de un gato que se ha perdido, teníamos la duda, vamos a darle a ella la bienvenida Muy buenos días Buenos días Vamos a ver compañero, que no escuchamos nada en el teléfono móvil, en este caso Parece que tenemos el mismo problema de todos los días Bueno, ¿cómo se llama usted antes que nada? Yo me llamo Luisa Luisa, pues Luisa, vamos a ver, estábamos hablando precisamente de ese gato perdido Que pensábamos en un principio, cuando Celia nos pasó la comunicación De que se trataba de un perrito, más que de un gatito, pero se trata en este caso de un gatito, ¿verdad? Se trata Sí, bueno, parece que tenemos el mismo problemilla de todos los días Con el tema de, en este caso del cable, este famoso que nos falla Y vamos a intentarlo hacer de otra manera mejor A través del teléfono, o sea, del micrófono que tenemos aquí Que yo creo que nos va a permitir escuchar mejor a nuestra amiga Y sobre todo, a poder hablar un poquito de ese gatito que se ha perdido Y a ver si entre todos conseguimos, digamos, recuperarlo ¿Verdad? Que sería nuestro objetivo Pues sí ¿Cuándo se perdió exactamente? Pues hace dos meses y medio Dos meses y medio ya, y hasta el momento no se ha sabido nada más de él, ¿verdad? No, no se ha sabido nada de él Bueno, hay que decirle al compañero que tenemos en control Nuestro compañero David Que tenemos la fotografía de este gatito Que se llama Kuki, por cierto, ¿verdad? Kuki se llama, sí Efectivamente A ver si es posible que él pueda recuperarnos esa fotografía De ese grupo de fotografía Que nosotros le pasábamos estos días atrás Es, en este caso, la mejor forma De poder hacernos una idea De cómo es este gatito Mira, ahí lo tenemos ya en pantalla Ya lo tenemos ahí a Kuki Kuki, por lo menos en la fotografía Se ve que no es un gato, digamos, demasiado mayor Parece más bien un gato jovencillo, ¿no? Tiene un año y medio Un año y medio Un año y medio Lo que pasa es que, claro, la foto esta que estamos viendo Será a lo mejor de más tiempo, ¿no? Porque ahí en la foto parece un gato muy joven Porque hay varias fotos Hay una que está tumbado él Que es tal como estaba Y hay otra que lo tiene mi hija en la mano Que es pequeñito Que es pequeñito, claro Pues nada ¿Y cómo se perdió? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Pues nosotros lo llevamos Porque nos dijeron que nos costaba Yo lo estaba pasando muy mal Porque tengo dos gatos Y él marcaba el territorio Entonces todo lo tenía brinca Entonces nos dijeron que nos costaba Allí en San Lucas más barato gastrarnos Y al bajarnos del coche Como también tenemos un perro El perro se nos escapó Y por el perro el Kuki se escapó Vaya por Dios Fue una auténtica tragedia Uno por el otro Finalmente se perdió Finalmente el gatito Porque nos hemos llevado un mes y medio Yendo hasta Lucas Todos los días mi hija Con 19 años Se hacía de trabajar a las 3 de la mañana De un bar Y se iba hasta las 7 de la mañana Buscándolos Todas las noches Todas las noches Así durante un mes y medio Lo que pasa es que la criatura ya dice Mamá ya Ya te quedas no por terreno ¿Por qué? Claro, ya la pobre se ha desanimado De todas formas De todas formas Bueno, hay que reconocer Que encontrar un gato Es mucho más complicado Que encontrar un perro ¿Verdad? Porque los gatos son unos animales Más independientes Que es más difícil Que busquen a lo mejor El amparo a lo mejor De alguna persona Sino muchas veces Lo que hacen ellos Es que se quedan un poco Pues viviendo su vida Por así decirlo Pero sin buscar Digamos la colaboración De ninguna persona ¿Sabes? Entonces, claro Seguramente que ese es el caso de Kuki Que él Posiblemente en algún sitio Donde él haya podido encontrar De comer y demás Pues ahí se ha quedado El hombre respaldado Pues sí Y además Somos de Jerez Él no tiene opción A oler su casa Él no había salido nunca Es la primera vez Que salía a la calle Claro Entonces Yo me ha dicho todo el mundo Que es súper difícil Yo cada vez que hablo Me emociono Porque Porque es que lo queremos mucho Claro, claro, claro Porque le tenían a ustedes Mucho cariño Era un gato muy especial Para vosotros Me imagino ¿Verdad? Muy especial Él me ha enseñado A amar A todos los animales Verdad que sí Eso suele ser Digamos una cosa Que suele ocurrir Muchas veces Que a lo mejor Personas que Habían tenido menos contacto Con los animales A raíz precisamente De tener un animalito Pues empiezan A darse cuenta De que los animales También hay que Protegerlos Que hay que cuidarlos Que tienen también Por así decirlo Como aquel que dice Su propio espíritu animal ¿No? Y que son entidades Que son cariñosos Que tienen En definitiva Sus sentimientos también ¿Verdad? Exacto En ese momento Muy difícil de mi vida No recuerdo A él siempre A todos Claro, claro Bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Si con la colaboración De las personas Que nos ven Que es lo importante En este caso Tenemos posibilidad De dar con Kuki ¿Vale? En principio Hay que decir Por lo que vemos en la foto Es un gato atigrado De estos habituales Que vemos atigrados Pero ¿Tiene algún detalle Por ejemplo Que pudiera Servirnos? Sí, tiene un detalle Que es en lo alto De los ojitos Todos estos gatos atigrados Tienen una Suelen tener una rayita Y él no tiene una rayita Él tenía un triangulito Un triangulito De los dos ojos Dos rayitas Y hacían un piquito Eso es una cosa especial Que él tenía Ajá Que además Lo apreciamos perfectamente En la fotografía Que tenemos en pantalla En estos momentos Vemos efectivamente Esos dos piquitos Como si estuvieran señalando Cada uno A uno de los ojos ¿Verdad? Sí Sí Exacto ¿El gatito Tenía su collar puesto O algo? No En ese momento No tenía collar No salía Lo que puedo decir Escuchaba cualquier cacharro De la cocina Y era Corriendo Y venía corriendo Sí, sí, sí Bueno Pues Era muy cariñoso Sí, sí Le gustan los perros Sí Tú lo vas a ver cerca De los perros Porque le encantan Los perros Vaya por Dios O sea que era Era en definitiva Claro En definitiva Podemos entender Que era un animal Muy especial ¿Verdad? Que tenía un comportamiento Fuera de lo normal Exacto Bueno, pues nada Se perdió Me decías Por la zona De la comisaría De policía ¿Verdad? Esa fue la zona Donde se perdió Eso es Por la zona En definitiva Del Palmar La de lo de Que hay de personas mayores Sí, sí, sí De lo que es En la residencia De ancianos ¿Verdad? De ancianos Hay una calle Allí fue donde Se nos escapó Donde se escapó Pues es bastante probable Que esté por allí Por esa zona Seguramente Así que vamos a pedir A las personas Que viven por la zona Del barrio alto En Sanlúcar Que por favor Abran bien los ojos Y si tienen En este caso La posibilidad De ver a Kuki O algún gato Que crean ellos Que pueden ser Porque muchas veces A lo mejor Venga uno Al gatito por allí Y no sabe muy bien Si puede ser o no Pero muchas veces Es preferible Tener una idea ¿Verdad? Y tener por lo menos Noticias de algún gatito Que uno piense Que puede ser Más que no tener nada Por lo menos Tener algo A donde dirigirse ¿Verdad? Y a ver si entre todos Conseguimos recuperarlo ¿Te parece? Sí, sí Nosotros a partir de ahora Vamos todos los días Anunciarlo Si vemos que acaba el mes Y no ha aparecido todavía Pues seguiremos insistiendo ¿Vale? Damos un teléfono de contacto Mira, corrígeme Si es correcto el teléfono O no Sería 652-37-3707 652-37-3707 Pues nada Mucho ánimo Y a ver si conseguimos Encontrarlo ¿Vale? Muchas gracias Por la labor que hacéis Gracias Gracias Muy amable Que pase un buen día Bueno pues nada Ahí queda la fotografía De Kuki Nosotros continuamos En directo Por supuesto En nuestro mercado De oportunidades Y bueno Ya saben que uno De nuestros objetivos Cada día Aparte por supuesto De comprar De vender De buscar parejas De intentar buscar trabajo De todas estas cosas Es intentar encontrar mascotas Animales perdidos Animales que han perdido su rumbo Que se han escapado O que se lo ha llevado alguien también Que puede ser ¿Verdad? Y bueno Por lo menos Afortunadamente Hay veces Que se consigue Otras veces No En este caso Que es cuando De alguna forma Nos sentimos un poco más frustrados En ese sentido Pero bueno La verdad es que Nos alienta el saber Que algunas veces Aparecen algunos animales Que se consigue encontrar Con la colaboración De las personas Con lo cual Creo que merece la pena Aunque solo sea uno ¿Verdad? De estar aquí cada día Con este tema Y nos vamos al teléfono de nuevo Tenemos a otra persona En nuestro teléfono fijo En este caso Así que vamos a dar la bienvenida Muy buenos días Hola buenos días Sí María Buenos días María ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien Soy del puerto Estoy buscando trabajo Estás buscando trabajo María Lo que sí te pedimos Disculpa Porque has tenido que estar Un poquito esperando ahí María ¿Qué edad tienes tú? 38 38 38 años Del puerto de Santa María ¿Qué tipo de trabajo sería María el que tú buscas? Para servicio doméstico Por hora o por meses Y cuidado de niños Personas mayores Ajá Tú tienes ya experiencia En este tipo de trabajos Sí, sí Sí, ¿verdad? Ya está publicado en internet No sé si Sí, incluso lo has publicado en internet ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Mal Mal hasta ahora No llaman No llaman No sé Sí Bueno, pues vamos a intentarlo por aquí ¿No? Porque sabemos que hay muchas personas Que siguen nuestro programa En el puerto de Santa María Y bueno, en el tema, por ejemplo De lo que es el cuidado De personas mayores Muchas veces Surgen muchas oportunidades De trabajo Porque no siempre La familia se puede ocupar De sus mayores ¿Verdad? Y hay veces que ¿Y cuánto tiempo Se ha hecho publicado? Pues mira María, en principio Nosotros lo ponemos ahora Y llega hasta final de mes Quiere decir que si Por ejemplo Cuando termine el mes Tú todavía quieres seguir anunciándolo Pues nos tienes que llamar de nuevo Es un servicio Que es completamente gratuito Como ya hemos dicho Otras muchas veces ¿Verdad? Y que, en fin Que muchas veces Por intentarlo Que no quede Que, ya te digo Hay veces que Insistiendo Insistiendo Se consigue al final ¿Sabes? Que sale en el rodillo ¿No? De la televisión Efectivamente En este En esta En lo que es la parte De abajo de la pantalla A partir de mañana Ya sale tu anuncio Publicado todos los días Y ahora mismo Ahora mismo Nos lo estás explicando en directo O sea que ahora mismo Las personas que están viendo el programa Te están escuchando hablar Y bueno Seguro que hay más de una persona Que a lo mejor se interesa Por eso que tú nos estás contando Así que ¿Qué podríamos decir en tu favor Para esa familia Que a lo mejor esté viendo Que soy responsable Que tengo experiencia Y que no tengo carnas familiares Por ejemplo Ajá ¿Tienes tú la posibilidad De desplazarte? ¿Tienes algún vehículo O algo para desplazarte? Sí, pero vamos Si con el autobús Tampoco pasa nada Claro Que no pasa nada De todas formas Yo lo decía más bien Por ejemplo En el mismo puerto de Santa María Tienes posibilidad Por ejemplo Si tú vives en una zona Y estás en otra Tienes la posibilidad De desplazarte de un sitio Para otro Sí, ¿no? Sí, pero en otros días En otros días Porque tengo que depender De otra persona Ajá Pero por lo menos Tú dices que tú te buscas Tu autobús Y de momento Claro No pasa nada Claro No tiene problemas Perfecto La cosa es trabajar, ¿no? Exacto Eso es lo importante Oye Y aparte del servicio doméstico De cuidado de personas Por ejemplo Si te saliera un trabajo Tipo de pendienta O algo así ¿Qué tal? ¿Tú crees que Se puede? Yo estoy trabajando Para el público De cocinera también Ah, ¿sí? De cocina De todo Que es de todo Que no es Sí, sí, sí Pues lo vamos a poner también Lo de cocinera Que yo le he llamado Cualquier cosa Que me da igual Sí, sí, sí Como decimos Que no se te caen los anillos Por trabajar Claro ¿Verdad que sí? Bueno, pues María Dime un teléfono de contacto Sí, 628 628 6161 7878 2, 3 2, 3 Pues nada 628 hemos dicho 617823 Decirte María Que nosotros intentamos También buscar por ahí Anuncios de trabajo Y demás Y lo damos aquí En el programa Todos los días Habrá veces que pueda Coincidir contigo Claro Y veces que no Pero bueno Tú estás atenta Que a lo mejor Que en el puerto de Santa María Salen muchas veces Muchos anuncios ¿Vale? Pues gracias a ti Por todo Venga, gracias a ti Que pases un buen día ¿Eh María? Hasta ahora Bueno, pues nada Colgamos nuestro teléfono de nuevo Y seguimos en directo Aquí en el mercado De oportunidades En este espacio De servicio público De cada mañana Precisamente Y llega el momento De que veamos también Una grabación Que nuestro compañero David Nos ha preparado Y nos ha preparado Para esta hora Y después Por supuesto Seguimos con nuestro teléfono Hola, buenas tardes ¿Qué tenemos aquí? Hola, buenas tardes Mira, es una X-Foz original Con tres juegos Y un mando de control remoto Vamos Y el mando para DVD ¿Cuánto tiempo puede tener la X-Foz De cuánto tiempo puede tener la X-Foz ¿Cuánto tiempo puede tener la X-Foz La X-Foz Pues está en la primera Que salió La X-Foz Puede tener unos 6 o 7 años Más o menos ¿Funciona bien? Sí, sí Funciona perfectamente Tiene reproductor de DVD también Sumando Y sus tres juegos ¿No? ¿Cuánto tiempo puede tener la X-Foz Sí, sí Incluye los tres juegos El mando de DVD Y el mando de control ¿Vamos a dar una de teléfono? Bien El 672 27 71 18 ¿Vamos a repetirlo? 672 27 71 18 ¿Y el precio sería? 50 euros negociables Los juegos son diversos ¿No? De acción Sí Uno de ellos es de acción El otro es de género El survival horror Vamos Es de terror Y el otro es infantil Vamos Es un poco más infantil Las crónicas de Narnia ¿Y para terminar ¿Volver a repetir el teléfono de la X-Foz El 672 27 71 18 Bueno, pues ahí queda en este caso esta X-Box en definitiva Y bueno, nosotros continuamos todavía unos minutillos más Son prácticamente las 12 y 6 minutos en estos momentos Y como todos los días, pues tenemos aproximadamente unos 20, entre 20 y 30 minutos en función, por supuesto, de la programación diaria Hablando precisamente de temas laborales, se necesita un técnico frigorista en Jerez Si hay alguna persona que entienda de estos menesteres, pues nada, ahí tiene la posibilidad de encontrar un trabajo 956 956 es el teléfono 956-31-0051 956-31-0051 Atención sobre todo a estudiantes, por ejemplo, o personas que han finalizado sus estudios aquí en Sanlúcar Que sabemos, por ejemplo, que en el colegio del Picacho se imparte lo que es esa especialidad en lo que es la formación profesional, ¿verdad? Entonces, pues lo cierto es que en Sanlúcar, por ejemplo, pueden haber muchos técnicos frigoristas Que a lo mejor estén algunos en paro, ¿verdad? Si es así y necesitan ese trabajo y se pueden desplazar a Jerez, pues podría ser una buena salida 956-31-0051 Hace falta también un instalador de gas autorizado También en Jerez, en definitiva Teléfono 676-33-61-18 676-33-16 O perdón, 61 Bueno, lo voy a repetir de nuevo porque parece que nos hemos confundido 676-33-61-18 Efectivamente, así es A ver si al final mandamos a las personas a otro sitio Y bueno, también, por ejemplo, para Sanlúcar haría falta un informático Alguna persona para hacer páginas web, etc. Teléfono 856-13-1706 13-1706 Y por último, también tenemos aquí que hace falta de nuevo para Jerez Que es donde posiblemente más trabajo se genere Quizás por aquello de que es la ciudad, en este caso, de mayor número de habitantes En la ciudad más grande de toda la provincia de Cádiz, ¿verdad? Bueno, pues, teléfono de contacto para este otro trabajo Donde se necesita un chico para repartir publicidad En este caso, por las calles Número de contacto 662-46-3030 Y tenemos aquí una fotografía que nos han mandado Para que ustedes puedan verla Una fotografía que corresponde, en este caso, a un auténtico cortijo que se vende Incluyendo, por supuesto, esas construcciones que estamos viendo en la imagen Una vivienda grande con prácticamente dos pequeñas naves Y, bueno, lo más importante es la extensión de terreno Que ronda los 186.000 metros O sea, que estamos hablando de un campito, en este caso, más bien grandecito Alguien que le guste tener un pequeño cortijito A lo mejor algún, posiblemente algún torero o algo que quiera tener también En este caso, su propio campo Que es lo que a muchos les gusta tener En este caso, para ellos, a lo mejor, andar por allí a caballo o lo que sea Bueno, pues esto se encuentra en la zona del Bercial, aquí en Sanlúcar de Barrameda Entre lo que es la carretera prácticamente que va para el puerto de Santa María Desde Sanlúcar Y, como digo, pues son 186.000 metros cuadrados Más esas construcciones que estamos viendo Vamos a retirarlo de aquí Para que podamos leer por detrás el número de teléfono Serían, por lo tanto, algo más de 18 hectáreas Y el número de contacto sería el 635-475-007 635-475-007 Lo dejamos aquí al ladito Y, prácticamente ya para ir terminando Pues tenemos aquí también el currículum que nos manda una persona Aprovechamos también para recordar a todos Que, bueno, aquella persona que quiera mandarnos su currículum Lo puede hacer perfectamente La foto se ve regular porque es una foto de una fotocopia en blanco y negro Y, bueno, ahí podemos ver que se trata de Yolanda Gutiérrez Molina Ella vive en Sanlúcar de Barrameda, en la Callaza Canes Y, bueno, aparte de una buena experiencia laboral Que tiene en muchos campos determinados Pues tiene estudios también de secundaria, terminados Y, bueno, como siempre vamos a retirar lo que es, en este caso, el currículum Para que podamos leer un poquito Ha sido camarera, en este caso Con el tema de la función de servir mesas Bar, etc. Ha sido también cuidadora de personas mayores Ha estado, precisamente, atendiendo a personas con problemas No solamente en Sanlúcar, sino también en Almería Y también ha trabajado durante seis meses como teleoperadora También en Almería Tiene disponibilidad inmediata Responsable en el trabajo Flexibilidad horaria Movilidad geográfica Se puede desplazar Y también tiene buenos conocimientos de ofimática e internet A nivel de usuario Y vamos a dar su teléfono Por si alguna persona se anima A llamar a Yolanda Gutiérrez Molina Como digo Que, bueno, nos ha dejado por aquí su currículum Por cierto, nació en el año 78 Lo digo también un poco como dato Para que ustedes se hagan una idea de su edad Teléfono de contacto 856-13-17-43 856-13-17-43 Yolanda Gutiérrez Molina La vemos de nuevo Aquí en nuestro tablón de anuncios Si no se nos cae Efectivamente Aquí la tenemos a Yolanda En esa foto Que se ve regular Porque también es verdad Que le da un poco el brillo Aparte de que la foto no ha salido Perfectamente porque es una fotocopia Pues también le da un poquito el brillo Pero bueno, para que ustedes se hagan una idea Yolanda Gutiérrez Molina Si alguna persona tiene su currículum Y nos lo quiere traer por aquí Y nos lo quiere mandar Nosotros encantados Que lo publicaremos Aquí en el programa Y bueno, pues por nuestra parte Pues nada más Nos vamos a despedir hoy ya Habida cuenta de que El teléfono está hoy muy tranquilo Ponemos nuestro punto y final Y les dejamos ya Con nuestra compañera Rocío Caballero Que lo pasen muy bien Feliz día a todos Yolanda Gutiérrez 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 Gracias.